muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Eterna Noctis episodio número 5 en el que bueno como sabéis derrotamos al final de la anterior partida a Garibaldi un guerrero que pues era aliado de la señora de luz y bueno pues nos dejó una nueva misión como si no tuvieron las pocas que se llama esta silatigo y sombrero y dice que hemos de hablar con algún arqueólogo para que nos dé información vale bueno salido del sitio de combate me fui por la otra la zona más de la izquierda que se puede seguir vale que yo no pensaba que no se podía pero sí que se puede y estoy ahí no pasa que estoy a nada de vida con que me hagan un toque estoy muerto vamos a ir con paciencia porque no quiero morir aquí y puedo evitarlo bien no sé si me podré recuperar y hay sangre pero no puedo muy cuidado desde aquí los cargadores de aquí bueno va mira estamos un poco más salvados vale mira aquí está otra zona esto no me sirve de nada aún veis estas ranuras son las que no entiendo aún queda de hacer pero parece que voy a otro lado del cementerio por aquí no a ver tengo que ir a la iglesia las campanas parece que están por esta zona por lo cual tengo la llave ah vale mira es donde estoy ahora ya lo había hecho no un cofre te jode hostia que tonto soy tío verdad eh vale vale no por ahí no es no por aquí no está por aquí no está aquí un cofre que no puedo llegar a él vale bien morisión aquí debe ser esto no vamos a sacar con estos pavos a ver si al menos pudiera curar un poquito no estos son fáciles en teoría bien quiero ver si hay un trono o algo tío aquí antes de seguir sabes sé que ahí hay algo pero me gustaría ver si hay un trono por aquí cerca prenda al señor de luz vale parece que estoy cerca de otra zona ya está bueno vale vale ya sé dónde he de ir pero quería ver esto mira y ahí hay otro cofre yo creo que aquí está el trono poción de salud vamos si no hubiera un mañana mira mira ya estoy vamos a llegar a donde yo quería vale perfecto aquí está mira no sé si tengo algún punto de habilidad ahora voy a mirar también ya nos ponemos a tope no no tengo vale vamos allá vamos a volver hay que volver a cargarse a estos pero bueno son puntos que nos dan mira ahora en teoría a lo mejor ahora puedo aquí hacer cosas que antes no pude así que me gustaría antes que nada quizá mirarme estas zonas además que aquí está el arqueólogo te voy a mirar creo que aquí estaba el arqueólogo y cómo cojones llegó a esa pieza tío de vida de vida está por aquí ¿no? el amigo aquí también había algo que antes no podía pillar no me acuerdo creo que esto era un cofre o sea que voy a pillarlo antes de ir al no tengo prisa ya pasé lo lo jodido ya está cuidado cuidado venga va bien amigo es esto ves pues esto ya lo tenemos también genial vale aquí había otra cosa así que vamos a mirarlo si ahora puedo ir vamos a intentar ahora con estas nuevas habilidades pillar cosillas vale de que en ese momento en su momento no no pudimos vale a ver si ahora si se puede a lo mejor no vale vale bien esto si no esto era una que no se pudo hacer en su momento bien jorudo ah cabrones jeje te caes yo amigo bien hola que injusticia chaval bien bien pues ves estamos haciendo cositas que en su momento no hicimos bien me gusta estamos completando cosas vale a ver aquí hay una pieza para pillarla ahora que hacerlo así la salvo no pues no parece que no ah cabrones que cerdos tío ahora no puedo pillarlo que cabrones son los miserables tío ya que estoy voy a intentarlo tío vale sin prisa ¿no? no joder es que desde aquí es horrible hacerlo que asco tengo tengo que volver a hacerlo todo tío pero se va a hacer lo voy a lograr bien ah no me acordaba tío pero ¿por qué vuelven a respawner cuando te matan todos? sí 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 supongo que cuando te han matado antes de que pilles tu alma no puedes no puedes el el medidor este bien no funciona hasta que no recuperas tus poderes puede ser verdad bueno menos lo tenemos tío ahora viene lo difícil ¿vale? y lo guapo para estos aún vale a ver no uy lo hemos hecho lo hemos hecho joder bien pues esto también es nuevo la de cosas que hay en este juego tío es alucinante este es muy fácil quizá lo único que he hecho de menos es que los los enemigos quizá me faltan variedad ¿no? al final se hacen un poco repetitivos pero bueno tampoco es lo lo más divertido del juego o sea quizá es el percuration ¿no? vale vamos aquí por si me mata y esto sigue esto sigue amigos bueno volvemos volvemos a estar un poquito más dignos de vida hay que ir por otro lado estamos pillando muchos fragmentos de estos del cristal que no sé para qué me va a servir pero a ver bien lo tenemos no sé no sé por qué lo he teniendo aquí vale me lo han quitado justo ahora tío hola qué locura es esta quizá si no tienes el dash un poco mejorado no te deja pasártelos vale vale cuidado que viene punto de habilidad genial hay que hacerlo todo ya iremos a la iglesia ya iremos a ver qué hay arriba hay tantos caminos tío que es que esto es una locura es enorme esto enorme tendrá el campanario cuidado a la hostia vale vale y ahora qué voy a probar estamos en el campanario pero qué pero aquí qué se puede hacer algo o qué no entiendo nada tío vamos a bajar vale hostia me ha dado me ha dado me ha dado me ha dado bueno 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 qué locurón a mirada otro fragmento he estado en la iglesia padre siempre decía que la X marcaba el lugar que siempre las catacumbas hay ratas y alquitrán catacumbas mereció la pena encontré una llave y los restos de una inscripción todavía quedaba algo escrito pone soberbia lo demás es inteligible en fin lo he calcado en el diario y me he quedado la llave puede que sean mis que sea útil más adelante a ver pues nos queda una nota solo realmente es catacumbas dice es un cabro este tío vale muy mal vale es que ya todo va cobrando sentido ahora todo desbloqueado a ver yo creo que a esta zona está toda desbloqueada ahora sí sí, sí, sí conectado esto ahora sí esta sí esta sí ahora hay que ir a la a la que está el tío este a ver y cómo se va ahí no lo sé estoy perdidísimo venga vale ahí está la salida bien qué cabrones ahí como te giran vale vale a ver realmente ah vale es en el 2 ahora podría ir a la puerta 2 que también deben faltar cosas pero vamos a las 2 sí me falta la notilla una nota falta una nota a ver dónde me deja esto vale voy a hablar con este tío y pues a mirar si hay cosas por aquí que puedo hacer ahora y que antes no lo miraremos voy a intentar repasarlo todo bien vale está por aquí ¿no? este pavo si lo que no sé si ahora puedo puedo ir por aquí qué triste que tengas que caerte tío ¿ves? ah correcto la idea es ir por aquí yo creo que esto ya lo desbloqueamos correcto ahora por aquí a lo mejor es más rápido ¿no? bien hola qué cabrones está aquí ah sí pero mira mira te dicen que es una misión voy a cargar a la mierda esta porque si no me va a atacar bien ahí está oh red de la oscuridad vuestra sola presencia ilumina el camino papá sí aquí viene tanto de entusiasmo ¿acaso has encontrado el cráneo de un Homo Aeternus? mejor aún mi señor lo que he descubierto supera un millar de fósiles en mi última expedición me adentré en lo más profundo del páramo de los caídos y encontré un área sepultada desde hace siglos y por qué me estás contando todo esto déjate de rodar si dime cuánto pides por el mapa ese es el problema que está en lugares inhóspito lleva ciclos abandonados y peligrosas criaturas mueran sus corredores y galerías no me he atrevido a explorar más allá de la cámara principal ¿querríais vos ayudarme a cartografiar la excavación? recuerdo oírte decir que la arqueología es un trabajo muy caro ¿qué clase de recompensa bien os ofrecer? bueno yo no puedo pagaros en dogmas que mis arcas son algo escasas ahora mismo pero podéis quedaros con todo lo que encontréis ahí abajo podrían ser tesoros de incalculable valor o un montón de polvo huesos trato hecho por la gloria de caos y yo un simple mortal trabajando codo a codo con el rey de la oscuridad que tanto que deseo preguntaros ya empezamos vale la entrada se situada en el páramo de los caídos cerca de la muralla este en el túnel de acceso en la entrada situada en el páramo de los caídos cerca de la muralla me aseguro de dejarlo bien señalado vale no tiene pérdida majestad esperaré en la cámara principal vale ¿y qué puedo ayudaros rey de la oscuridad? ahora sí vale el atlas na 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 carga dimensional mira podemos comprar otros marcadores o sea que creo que ahora me interesa más guardar lo que tengo ¿no vende nada más este desgraciado? pues no vale buena suerte vale esto ya lo tenía antes ah y además que puedo mejorar una ¿no? no sí tengo una para mejora una mejora bien 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 ¿cuál nos interesa más? creo que las dos son similares vale pues vamos a poner esta por ejemplo a la iglesia ahora sí ahora sí venga vámonos paso de estos tío porque es que si no no me los quito de encima son muy cansinos bien vamos allá bien vale vale cuidado bien bien y ahora podemos entrar ya ¿no? vale 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 bien pues hemos entrado ¿qué hay aquí? iglesia santuario de los ciclos una vasija de sangre ahora además de en mi gema principal podría acumular la sangre de mis enemigos en este recipiente que es que ya tengo dos ahora coño me acabo de caer mucha aposta vale catacumbas vale y yo creo que como decía en la carta estamos en el sitio indicado aquí descansa Yardacos quien doy su vida para detener al tiránico emperador ni el paso de mil ciclos eclipsarán tan grandiosa gesta el mundo es un lugar mejor gracias a su sacrificio que el todopoderoso caos guíe su alma divina y ahora ¿qué hago? ¿esto qué? ¿no puedo hacer nada con esto? pues no entiendo nada antiguas catacumbas ¿puedo volver por aquí ahora? esto está hecho tío todo esto vale pues voy a entrar aquí antiguas catacumbas no tengo otra ya a ver que hay aquí vamos a mirar esto está cerrado genial bien está cerrado quiero mirar bien como un camino venga hombre rárgate tío uja uja molaría que si estalla esto estallara también su compañero ¿no? sería guapo voy a encargar no puedo pasar no puedo pasar pero ¿dónde estoy tío? ¿qué es esta mierda? ¿por aquí qué? ah vale aquí hay un camino volaría tener también algún arma que les les haga daño tío estos después se las puede lanzar ¿no? bueno vale 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 es que que cabrones tío vale por aquí mejor ¿no? hay camino tengo que mirar bien todo hay tantos caminos tío del mal cuidado a ver ¿dónde me llevará esto? tío que me están dando estos que son unos inútiles bien bien a ver qué hay aquí me gusta mucho estas zonas tío con el barco está cuidado tiene mala leche creo aquí hay algo voy a mirar si ¡lo he encontrado! guadaña sanguinaria disponible toma ya aunque las armas especiales vemos el martillo de momento una arma sanguinaria elegante y mortífera con ella mis enemigos salpicarán más sangre antes de morir usando P podré blandir el arma y conseguir más sangre para mi gema bueno está bien eso y ahora ¿dónde voy? la pregunta del millón ¿no? ¿había más caminos por hacer? sí por abajo sí voy aquí por si acaso aquí no sé si qué cojones hay aquí esto es enorme metidos estos son asquerosos pero muy asquerosos a full me cansa hombre y la guadaña esto no se lo cargará no sé debe tener necesitar alguna cosa para pasar este tipo de barreras no sé mira qué guay esto bien vale hostia ya vale bien fácil y sencillo lo que pasa que a ver no no pero es que ahí no había nada más ya oh que me da que me da que da venga vámonos vale vale bien vámonos por aquí otro más no se ve mucho tío con lo de las vallas no se ven mucho los enemigos con cuidado hostia aquí arriba no puedo seguir tío aquí hay camino también espérate espérate tú dobi do poción de salud vale bien bien vamos hostia le he dado mal vale vale ya nos queda una zona por mirar que es esta de aquí a ver que hay aquí tampoco puedo pasar esto no no ni con el dash tío voy a poner marcador aquí que ahora mismo no puedo hacer tampoco venga vamos ahora sí salimos vamos a ir a probar la otra zona esto esta zona es bonita bien hemos salido tenemos que ir aquí abajo vale depósito de cadáveres no vale esto es vale esto es la puerta esta no hemos de ir aquí la cripta creo vaya ya vale bien cargamos energía joder siempre me van dando siempre que me cargo la energía a ver mire aquí hay un trono además se acabó la broma no tengo más gemas ni nada venga pues nos vamos a ver que hay ahí creo que es la parte final ¿no? de esta zona es de lo que hablaba la carta ¿no? de una cripta con lo cual digo yo que debe ser esto no puede ser otra cosa vamos a ir a mirar vamos a entrar a ver no pero esto era lo del órgano que no tengo ni idea de qué hacer aquí venga es esta ¿no? a ver cripta de nosferatu ¿qué hay aquí en la cripta? cosas cosas que me he dejado vale parece que hay camino ¿no? vamos allá bien vale esto era ¿no? a lo mejor no puedo pasar también pudiera ser a ver parece esto no no pues sí parece que sé que puede entrar es esto me lo dejé ah era esto que pensaba que pues llevamos a la mina abandonada bueno pues voy a mirar qué hay voy al final oh lo cabrón cuidado con este enemigo eh el más jodido vamos a ver qué hay por ahí bien vale bien me gusta estos enemigos luego acabaré hasta las narices de ellos pero están más más curiosos a ver si hay algo aquí bueno hostia es verdad que te tiran mierda de esta cuidado dice que vayas por aquí dónde llego hostia mira mira un ascensor qué raro tío esta zona y no sé no 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 acabo de pillarle lo de la iglesia me falta también saber dónde estoy un poco perdido cavernas de lava hostia es que no sé dónde estoy mira la tía esta vale vale genial sabías se vendría que vienes en mi ayuda no tan rápido solo he venido aquí para charlar con un viejo amigo pero solo no puedo salvar a mi padre los fanáticos acabarían conmigo o me convertirían en una de ellos pensándolo bien así estarías con tu padre no digas eso necesito que me ayudes tenemos que sacarle de aquí su líder debe morir solo así su mente quedará libre pero primero necesitamos apagar los tres hornos que alimentan la forja sé cómo funciona no es la primera vez que vengo por aquí no obstante esa información no es fácil de conseguir ¿cómo te has enterado todo esto? era obsesión de mi padre encontró un material misterioso que no conseguía moldear forja es un mito en nuestra aldea y el poder de sus hornos pasa de generación en generación quiso entrar pero la atraparon tienes que ayudarme por muy valioso que sea este material no vale la vida de un hombre bueno depende del material y del hombre te lo ruego entra entra allí y salve a mi padre sea lo que sea lo que busques estoy segura de que deberás enfrentarte a su líder ya veremos pero no te hagas ilusiones vale pues la misión del Junker agradecería como siempre un trono en algún lado que es que nunca hay tronos bueno pues nada intentaremos ayudar al padre o saber dónde tengo que ir y lo haremos el próximo episodio así que nada nos vemos adiós Música 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 CC por Antarctica Films Argentina